Espantan pájaro bandido, lo sorprendió durmiendo y lo atacó Llegó con su nariz hecha a pedazos, una pierna en tres partes astillada Y una lesión interna y delicada, el médico de guardia no pilló Y un viejo cirujano llamaron con urgencia Y con su vieja ciencia continuó viniendo, pero dijo a vosotros, los viejos internados Todo esto será en vano, le falta el corazón El caso es que el Pinocho estaba grande, en sí de su desmayo no volvía Y el viejo cirujano no sabía, a quién pedir, prestar un corazón Y el mal se llegó a la protectora, y viendo que Pinocho se moría Le puso un corazón de fantasía Y Pinocho sobriendo despertó Y Pinocho sobriendo despertó Y Pinocho sobriendo despertó Pinocho, Pinocho Y el caso es que Pinocho estaba grande, en sí de su desmayo no volvía Y el viejo cirujano no sabía, a quién pedir, prestar un corazón